Nuestra invitada el día de hoy es una cantante originaria del Valle del Sur de Texas de nombre Orphe, quien inicia a cantar a la edad de 7 años y estudia música en el transcurso de sus años escolares aprendiendo a tocar la flauta y el violín. A la edad de 15 años, Orphe es contratada por el mariachi dalguense como primera voz y violinista. Lanzó su carrera profesionalmente como solista a la edad de 19 años con su primer álbum Instintos de Mujer, lanzado por Freddie Records en 2006. El álbum incluía las exitosas canciones Instintos de Mujer y Baila conmigo. Cabe mencionar que Orphe tiene varios años en la industria musical como intérprete y heredó la avenida musical de su padre, Mario Marichalar, quien fue la primera voz de la legendaria agrupación de Ramón Ayala y sus bravos del norte. Actualmente, la carismática cantante está promoviendo su más reciente videoclip titulado Te va a gustar. Con nosotros en EZ TV, Orphe. Así es, mi gente maravillosa. ¡Mira esta belleza! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, guapísima! Hermotísima. Oye, pareces muñequita, la verdad. Ni le das a mí a mí, a mí. Normalmente, pero pues vengo de otro compromiso de un photoshoot. Ajá, voltea para allá para que te vea la cámara porque eso es la de enfrente. Y así, este era el look de hoy. Entonces, vengo corriendo de otro. ¡Guau! ¿Quién te tomó las fotos? Este, J.C. J.C. Films, ah, nuestro amigo J.C. Gontález. Me encanta, me encanta el visto. Cómo no, es un gran trabajo. Le mandamos un saludo y créeme que van a quedar espectaculares. Primera vez que escucho a EZ decir algo bueno. No. Mencionas un hombre y me caí en gordo. No, 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 no. Qué bueno que te mandó saludos, J.C. Yo soy sincero y no es que lo diga que porque, ay, me cae mal. No. Tengo esa mala costumbre de siempre decir, me cae gordo. Pero realmente me sale, lo digo tontamente. Todo eso es por mamón. Sí, bueno. Pero caigo bien. Por fin, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? También. Muchas gracias por invitarme a su programa. No, hombre, no. La verdad, ya sabes que te conocemos de muchísimos años. Te queremos mucho, aunque no nos veamos a diario. Esta es una niña desde que yo la conocí, la verdad. Muy linda, muy sonriente siempre. Y te saluda con unas, ¿cómo te diré? Tiene una muy buena energía. Sí, ella y sus hermanas, la verdad. Y les traigo drinks. Salud por más invitados. Pero tápale, tápale porque no está preocupada. Ay, hombre, no pasa nada. No, no, no. Pero sí están deliciosos estas bebidas. Gracias. Mira qué bonito hasta eso. Ella muy linda llegó con sus drinks. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Por eso digo, por más invitados como a fin, no, no es cierto. Oye, mi reina, pues ya cuántos años, bueno, ahorita vimos una semblanza tuya de tu carrera musical, pero cuéntanos ya cuántos años de dedicarte a la música. Ya ni siquiera, ya no estoy contando. Ya se me pasaron, o sea, ya no sé cuánto. Bueno, ¿a qué edad empezaste? Sí, empecé. Profesional. Profesionalmente a los 15 años. Pero cantando con mariachis en vivo y abriéndole a otros grupos. Pero mi primer disco salió cuando yo tenía 19. Entonces, estuve unos años ganando experiencia y luego mi primer disco salió a los 19 años. Y ahorita tomo 30 años. Orpía, ¿estudiste La Onda? Sí, también. ¿Es verdad? Ah, es que también tengo en mi résumé. Sí. Bueno, aquí en la semblanza no creo que lo dijimos, pero yo dije, ¿dónde, dónde? No lo puse porque quería dejarlo un poquito más de lo que es la trayectoria de ella, pero sí, sí me acuerdo yo también que estuvo. Sí, pero aprendí bastante con el grupo La Onda, bastante. Bueno, ahí hacías muchas coreografías, bailaban. ¿Qué opinas del chisme que teníamos hace rato de Irina Baeva? Sí, le falta. ¿Verdad que sí? Sí. No, yo también dije que sí le falta. Pero tenemos que comprender que la chava no es bailarina. Digo, a veces se le falta. ¿En qué se basan para escoger a la vez de qué escogen? Yo creo que nada más de popularidad. Mira, en México sí son muy malinchistas porque está güerita, porque tiene ojos de color y porque es la novia de Gabriel Soto. Ajá, depende de quién esté trending en el momento. Yo creo que lo de Gabriel Soto no le duele nada. Simplemente que es la chava de temporada. Ya ves que muchas veces hacen las novelas y luego van quién es la protagonista y ahorita es la chica de temporada. Sí, ahorita está muy bien. Por llegar a las de temporada. Sí, sí, yo creo que esto es. Digo, la chava es guapa. Está muy bonita. Pero no tiene talento, o sea, le falta. Sí, le falta. Y pues que la vayan a ver. Pero yo pienso que deberían de hacer un casting así bien duro y agarrar a un que baile, así como un... Que baile, que cante y que haga todo. Que se haga todo. Sí. Pero bueno, yo tengo por seguro que la primera oportunidad que está en México voy a ir a verla y también a Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia. No hay que salirnos del tema porque el día de hoy este segmento es para nuestra queridísima amiga Orfi, de la cual cuéntanos. Porque los que estamos en este medio sabemos que hoy tenemos que estar persistentes porque no es nada fácil. Sí, tocando piedra, tocando puertas. Y este, pues yo lo hago porque me gusta. Exacto. Y porque solito. Como hobby. Las oportunidades me han llegado solitas. O sea, yo estoy de que ya no voy a cantar, ya no voy a cantar. Y luego me llega una oferta, me llega otra. Y yo sí, 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 a todo, a todo. Me tiene que gustar, pero me tiene que gustar porque sí, hubo un tiempo cuando andaba mucho lo de la banda. Sí. Que ahí sí también me dieron una canción de banda. Yo dije, sí, no, la banda sí lo hago skip. La banda sí lo hago skip, no es lo mío. Pero siempre me llegan las oportunidades solitas y yo tengo que escuchar la canción primero que me ofrecen y si me gusta, la grabo y le doy. Como este nuevo tema que, bueno, me comentabas que ya lo tenías, ya lo habías grabado, pero lo tenían guardadito. Que espero y no me pase eso con lo de tu papá, mi novio, porque ya tengo que grabar el video y no lo he grabado. Bueno, pero... ¿Se tarda a veces? Sí, porque... Oye, el papá, el novio va a ser el hijo del abuelo. Pero tú que estás en la industria, ¿verdad que me entiendes? Que no es de un día para otro. No, no, no. Ay, de que vamos a hacer un proyecto y ya se hacen. No, estuve yo en Behind the Scenes del videoclip que ya se estrenó en YouTube y lo está aceptando muy bien la gente. Te va a gustar, así se llama la cumbia. Este, quedó estupendo el video, bien padre. Oye, te ves hermosa. No, bueno, sí está, pero... Digo, todo lo que se pone a esta mujer le queda fenomenal. Thank you. A mí me encanta mucho el fashion también. Es algo de lo que me gusta también de la cantada, también la parte del arte. Me encanta. Y se viste muy bien, ¿eh? Porque... Sí, yo las digo en sus redes sociales, porque como viste, no nos vemos seguido, pero las digo, le comento. ¿Tienes una hija? Sí, nada más una. Este, que tiene 16 años. ¿Cómo es eso? ¿Te recuerda a ti cuando eras joven? No. ¿O nada que ver? No, no, no. Yo siempre pensé que iba a tener una hija como yo, que quiere que las uñas y el pelo y que vamos a shopping y que maquillaje. No, a ella no le gusta nada de eso. Entonces yo sigo sola en todo eso, porque ella es totalmente diferente a mí. A mí ya te comprendo. No le gusta la belleza. No, no. Ella es como rockera, le gusta mucho así lo goth, lo punk. Toca guitarra eléctrica, le gusta el metal, toca el piano. Sí, es muy talentosa, pero tiene otro estilo. Otro estilo. Otro estilo, pero me encanta. Yo trato de a veces hacer el estilo de ella, pero pues no, apenas ella. ¿Y tú qué instrumentos tocas? Toco el violín, la flauta. Ahí ven, la flauta. Yo toco el violín. ¿Qué te pasa? No, tú el órgano, mi hijo. Violín, flauta. La flauta. La flauta americana. Ajá. Porque luego la flauta es chiquita. Sí, también, porque para tocar la flauta chiquita tienes que hacer máster la flauta grande. Y en el Valle de Texas nada más hay muy poquitas que han hecho máster la regular flute para poder tocar la... Se llama piccolo. Se llama piccolo. Entonces yo soy de las muy pocas que han tocado piccolo, que hice máster la flute. Yo no toco la flauta larga, la verdad. Sí. Pero en México, cuando estaba en primero y en segundo de secundaria, yo pensé que se llamaba recorder. Ajá. Es una flauta pequeña. Sí. Y sí, te puedo todavía por memoria cantar, tocar, perdón, este, como el carnavalito. Sí. Sí. O oscilado, o sea, no. También me la sé como de memoria. Se la puedo tocar, pero nunca toqué la flauta. Entonces eres muy talentoso también. Oye, mi reina, pero también eres maquillista, ¿verdad? También. Tengo más de 10 años maquillando. Wow. Me va súper bien, gracias a Dios. Tengo también empleadas que hacen el peinado y viajamos y estoy bien llena todos los años. Pues felicidades porque ayer fue el día del maquillador. No del maquillista, maquillador. Qué padre. Señor productor, ¿nos puedes poner el videoclip de Orfi? Digo, no le puse audio porque no quiero que me vayan a parar el programa, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo las imágenes del nuevo videoclip de Orfi. Vayan a su YouTube, a su canal de YouTube, Orfi Oficial, ¿verdad? Sí, Orfi Oficial. Orfi Oficial para que vean el videoclip completo con música porque la verdad está muy buena la canción. No, y la muchacha también. Mira nomás qué belleza. Claro, te digo, mira. Le digo a Orfi que su cumbia ya está en mi lista de música. ¿Tu playlist? Sí, me levanto yo, pongo la música para arreglarme. Yo lo que quiero es el atuendo. Le digo, ¿dónde compras estos atuendos? Quiero vestirme así como Orfi de repente porque no lo puedo usar todos los días. Le digo a Orfi que yo no. Pero ¿cómo le haces? Digo yo, yo la verdad veo mujeres como tú, como la ronca, que lo que se pongan principalmente les queda bien. Y luego son bien ingeniosas para su vestuario. Uno como hombre, yo digo, no manches, yo no miro mi closet, miro la misma ropa, voy y compro ropa y compro los mismos pantalones, las mismas camisas y a ustedes siempre las miro diferente. ¿Cómo le hacen? Pues yo nomás me imagino algo en mi cabeza primero y luego lo busco. Y si no lo busco, lo hago. Ah. Ajá. También lo haces como coces y todo eso. Sí, yo sé cocer también, pero también tengo mi seamstress que me ayuda. La costurera. Ajá. Hasta para los Halloween costumes y todo me ayuda. Que también hago todo este rollo de... Sí, te encanta ver. De Halloween, el maquillaje, la belleza, todo. Pues el año pasado tenías un tema con tu niña, ¿no? O sea, de Halloween. Sí, ya tenemos varios años que nos vestimos parecidos. Guau, mira qué padre, definitivamente. ¿Y qué viene para tu carrera ahorita? Ahorita ya tengo un manager y tengo un promoter allá en San Antonio y ya empezamos a conseguir fechas. Ya se está armando mi grupo ahorita y tengo varias fechas que se aproximan en San Antonio ahorita y seguir grabando música, seguir... Es que mi plan siempre fue lanzar canciones y a ver hasta que pego una. O sea, no quiero como que nomás andar tocando cuando la gente no te conoce y no te quiere ver. Yo quiero primero tener un hit y luego darle. Y luego darle a la tour y todo este rollo. Entonces, estoy así calando mi suerte, calando mi suerte, sacando todo tipo de estilos porque también cuando salió Peso Pluma y se hizo muy fuerte lo de los corridos tumbados, también me hablaron de que tenemos una canción de corridos tumbados pero creemos que la grabé a una mujer, estamos en ti, ¿quieres grabarlo? Y yo como que sin tener nada de experiencia en los corridos tumbados y dije, sí, yo lo hago. Y hice dos canciones. ¿Cómo se llama? La Mera Mera. Ah, sí la vi. La Mera Mera y Adiós me voy. Ya tienen videos musicales en YouTube y están disponibles para que los agregues a tus playlist y a mí me encantaron. Y me divertí mucho. yo vi uno de los videos. Yo la Mera Mera sí, si lo recuerdo. Estuvo muy padre. Pero no, o sea, yo digo que yo todo tu material que he visto me ha encantado. Bien profesional, bien producido, bien dirigido. Pero por seguro que te va a ir súper bien y es muy inteligente lo que está diciendo ella. Ay, pues claro. De primero hacer el contenido que algo te pegue y luego después ya te vas de gira porque, pues oye, no le va a pasar como la pobre de la chiquis que viene. Deja la chiquis en paz. Fíjate que esta mañana estaba pensando en ella porque ayer cumplió años. Sí. Y digo, ¿cómo se va a sentir venir a un lugar y decir, pues no hay mucha gente pero a la próxima que venga pues me va a ir mejor? Y vienes otra vez como le acabas de saber y siguen lo mismo. Y me llamó mucho la atención un video donde ella dice, somos poquitos pero estamos los que debemos estar. Y dices tú, bueno, es todo un artista porque hay otras que no salen. Dicen, ¿sabes qué? No hay gente que yo no me bajo y no salgo y no voy. Entonces, un aplauso para ella también. Qué bueno. Que no estamos hablando de ella, pero nos tocó. ¿Con quién te gustaría trabajar, Orfi? ¿O no te interesa trabajar con nadie? No, pues claro, imagínate yo con frontera. imagínate. A nosotros nos meten. A ver, que hay gente que por toquemos trending y todo eso. Sí, por eso. Nada, nada. Lo que tocan, o sea, pega. Lo que sacan, pega. Ya ves, ya este muchachito del payo compró una mansión ahí en Miami con sus carrasos. Y te digo, si deja. ¿Qué toca esta? Ah, ya llegó el Dr. Jota. Oye, este, con Grupo Frontera te gustaría hacer una colaboración. también con los reggaetoneros, me encanta, me gusta mucho Arcángel, me gusta mucho Rao Alejandro y la canción favorita de todas las colaboraciones que han hecho Frontera ha sido con Arcángel para mí, porque a mí me encanta Arcángel, me encantaría hacer algo también reggaetonero. Ey, Arcángel, no sé qué nos estás viendo. Estás escuchando, Mándale un DM, o ¿cómo se llama? Sí, un DM. De hecho, también tengo ahorita va a salir un video musical donde yo soy la modelo de un reggaetonero Julio I y ya estamos en pláticas para hacer yo una colaboración con un artista de reggaetonero. Wow. ¿Has cantado alguna vez con tu papá? Para los que no sepan, que dudo que alguien no sepan, Orfi, viene, como decías, tú de una vena artística, no nada más tu hija está en todos a tu trastosta, pero tu papá, una institución en el norteño, ¿alguna vez has cantado, pero profesional, me imagino que has cantado muchas veces con él? Sí, pero una canción que tengan a vos. Fíjate que no, y yo le he estado diciendo por años y él siempre estuvo bien ocupado con Ramón y ahorita ya que anda solo pues está empezando desde nuevo, pero sí, ya me dijeron que ahí andan ya platicando de que un dueto con yo y mi papá estaría bien, empoderoso, yo estoy esperando que sí se haga. Sí, no, vas a ver que sí. Yo soy de mi máximo sueño. Oye, el otro día estaba viendo una entrevista de tu papá y la vi completa, o sea, de toda su historia de, creo que, ¿de dónde es? ¿Es de California? De California. De California. De Washington. De Washington y luego que se lo llevaron a vivir a México y luego regresaron y que no sabía mucho español. Sí, y porque todos piensan que él no sabe inglés, pero es al revés. Sí. Es al revés. Él es bien americano de su forma de hablar y su personalidad. Entonces, muy bonita la entrevista. Mira, tenemos saluditos. Pues danlos, porque yo dije, bueno, dije lo mío todavía. Ay, ¿con qué, oiga? ¿Qué es esto que nos ponemos limonadas? Oye, ¿pero dónde quedó la práctica? ¿Cómo que se va con el chile? Ponte a la práctica. Tantos años para que vengas a decir eso aquí. No, mi amor. Le di un poquito. No, estás dejando abajo el orgullo familiar. Familiar. Sí, el orgullo de la familia lo estás dejando abajo. Ay, no, me salieron lagrimitas. Oye, tenemos saludos aquí de Ani, Anette, Baldo, Sepúlveda. mi amor. Saludos desde Misión. Por acá tenemos a Eva Hernández. Hola, sí, canta muy bien. Felicidades. Dice, saludos, Sisi Garza, Denise, gracias, Eva, bendiciones. Bendiciones de Vita. V, R, Palacios, hermosa, Orfi, ándale. saludos a V, I love her. Trabaja conmigo. Ah, saluditos. Dice, Fabi, Lizette de Vargas, saludos y bendiciones a todos. Abrazos. Con madre, con madre y chon. Con madre y chon. Con madre y chon. con madre y chon. Lo voy a contar a primero de la persona. Di Alvarado, te mando saludos, Orfi. V, González, V, saluditos, hermosa, te quiero mucho, te extraño. Dice, best wishes in your career. Dice Nicole por acá. Hi, Orfi, you look cute. Thank you. Eva, ti haga, hola, chicas, hola, les mando saluditos. Dice Nicole que su birthday es en Halloween. Hay que celebrar. Dice Estrellato Flores, saluditos para todos allá por el foro de mi amigo ICTV. Bendiciones. Gracias, Gedeondo. Saluditos. A ver, cuando nos invitas a tu programa, rudo, rudo y escandaloso. Este, por acá dice, saluditos al doctor JJ Vadillo. Dice, muy buen programa. Claro, doctor, y más cuando vienes tú a levantar el rating. Ahí se fue otro. Rigo Cárdenas, saluditos, Rigo, y a todos los que nos están viendo. Gracias por compartir y gracias por sus comentarios. Para nosotros es un gusto mandarle saluditos. ¿Tienes saludos por un lado? Sí, fíjate que por un lado no. Por el otro lado. Tengo saludos para Nacli, para Moisés Cárdenas, Analia Hernández, Chantel Love, Angie, mi amiga Peja, Martín Díaz, Miguel Ramírez, Isabel Valadez, también para Patti Cabrales, ella es mi guía en la meditación. Le amo. Roberto Díaz, Indy Salinas, Roque Hernández, Verónica Ramírez, Gerardo Pérez, hay bastantes, Orfi, todos te desean toda la gente del mundo y que ni la necesitas porque eres talentosa y eres bella. Para el profe Juan Mago Gutiérrez, también el profe Trivi, saludos para Omar Rodríguez, el potro en Río Bravo, no, son bastantes. Dice Lisette Soto, here for Orfi, saludos y éxito. Vayan al canal de YouTube de Orfi, por favor, y compartan su tema musical, hay que apoyarla para que sea un gran éxito, bueno, es un éxito, pero para que se vuelva viral, para que se vuelva viral y eso es muy importante, los comentarios, que compartan, le den like, que la pongan en su playlist, eso es muy importante. Ya está en TikTok también el sonido, también. Sí, que lo valen en TikTok. Ah, yo voy a hacer uno así, tiki, 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 pero ponte una palda, wey. En la carne sabe del Julio 4. Le voy a hacer, le voy a hacer como lo hace la Orfi, tiki, 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 lo haces mejor que yo. Oye, pero me voy a poner un nivel, va a estar Ninel, Heirina. Ah, no, Ninel no, Nurka, Heirina. Me voy a poner un little top así de que para bailar. sí, con unas conchas como la sirenita. Voy a aparecer la, ¿cómo se llama? La goma. Úrsula. Úrsula. ¿Cuál sirenita ni qué nada? Yo dije, ¿cómo la sirenita? Voy a aparecer la Úrsula. Mi querido productor, ponnos imágenes de ahí, por favor, nuevamente el video de Orfi, por favor, para que estar viéndolo en estos momentos y si quieren escucharlo completo, vayan a canal oficial de Orfi Music para que lo vean este, ahí ya completamente. Entonces, mira nada más qué curvas. Ya me imaginé yo con ese top puesto. A mí me gustó. Con ese top así bien padre y este, ahí la vemos que está bailando y tú diseñaste, ¿verdad? Tu, tu vestuario. Mira nada más todos los, los músicos que traen, bien galantes. Este, pone atención a los músicos, se me... Pues también trae, también. Ay Dios mío, también trae atractivo. Estamos promocionando la canción. También trae atractivo femenino, perdón. Pero bueno, mi querido Orfi, muchas gracias.